buenos días cómo están mi queridísima gente estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal para apoyar el canal y para apoyar el criadero es algo bastante fácil y bastante sencillo le pueden dar like compartirlo con sus amigos o dejar un súper gracias bueno mi gente con ustedes voy a compartir lo que son 10 años tratando de remodelar o de perfeccionar lo que es la línea de los peces goldfish cabeza de león voy a compartir con ustedes esto y ustedes verán lo que son los dos golpes más puro de lo que son cabeza de león son tan puro que parecen ya cabeza de dragón quiero que me lo dejen en la caja de comentarios si más parecen cabeza de dragón a cabeza de león pueden dejar en la caja de comentarios si ustedes creen que son cabeza de león o si ustedes lo ven más cabeza de dragón pero como he dicho estos son muchos años de experiencia tratando de y los reproduciendo lo que es una y otra vez una y otra vez hasta perfeccionar estos peces colpis así que lo tenemos aquí en el vídeo anterior cuando reproducimos los peces colpis lo que hicimos fue que ya la cría que sacó aquí lo movimos para uno de los estanques de allá arriba donde tenemos la otra parte del criadero bueno así que vamos allá y vamos a entrar al estante tenemos que quitarle esto 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 es para protegerlo de lo que son las aves y vamos a ver nuestro huevo espero que hayan puesto huevos como haya espero que hayan puesto huevo por aquí de perna del llama el se tira y espero que se hayan reproducidos algunos de lo que pusimos por aquí de estos bolsos hay en casos que no sacan muchos huevecillos hay en casos que no sacan muchos huevecillos pero hay en casos que sí vamos a ver si se ven algunos huevecillos bueno no se ven ni uno al parecer no han depositado ni un huevo sigo un poco en el fondo me dicen yo así ok 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 se ven unos cuantos ok ya perfecto se ven uno cuanto en el fondo lo que sucede es con estos golpes que al ser muy gorditos lo que hacen es que normalmente no suelen poner muchos huevos arriba de la lila normalmente lo ponen abajo pero vamos a mostrarles lo que son estas pureza esta verdadera cremola pureza que hemos tenido aquí en el criadero normalmente no tuvieron arriba a poner los huevecillos pero si hay huevecillos trabajo que está en el fondo bueno vamos a compartir con ustedes estos golpes y quiero que me dejen en la caja de comentarios y son si lo ven como cabeza de dragón o como cabeza de león vamos a agarrar el jugo aquí bueno este es el primero que quiero compartir con ustedes y miren lo hay y lo ven como cabeza de león o como cabeza de dragón miren que chulada de pez golpes este es bien puro de lo que tenemos por aquí es uno de los golpes rancho hay personas también que le dicen cabeza de león por la cara como la tiene él dice como suelta me lo echamos aquí y ahora viene este que este es el más uno de los más explosivos miren que el rostro no tiene este pez golpes y le parece una cabecita de un león o una cabeza de un dragón dale para atrás miren que chulada de pez golpes como se ve bien puro vamos a ver el otro donde está bueno ya este más parece un cabeza de león porque está más gordito tiene la cabeza un poquito más tapada este sí parece más un cabeza de león pero los los primeros parecían más cabeza de dragón en que chulo están estos que se han reproducido por cierto esta es la mamá lupa pero aquí este cabecita de león para atrás y vamos a agarrar otro más miren este como está bien purito lo interesante de esto fue que ya se reproducieron este está más chulo son unos buenos ejemplares de lo que son los peces y todos los golpes bien seguro que está bien en este otro como está bien bonito vamos a agarrar este callacito y también pudo que está este tiempo pero los primeros eran los más cabeza de león y como cabeza de dragón miren qué chulo están estos y es bonito está bonito pero ya éste no es qué chulo a 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 no se parece más moranda de los ranchos qué bonito está el otro blanquito que aparece un nuevo es un pequeño huevecillo y ahí tenemos el último vamos a llevarlo para el estanque donde ellos estarán bien ahí dejamos los huevos lo que son cinco días no más puro gente esta sí parece como cabeza de dragón no tiene el rostro así muy muy robusto un poco aburrido ahí tenemos le falta tener una espada como para arriba de una vez cuidado si te quito los dedos vamos allá de una crece este es el rizor de los vetas unos cuantos guppies por aquí llevan los bolones y ahí están ya depositaron su pequeño huevecillos ahí están los tetras seguimos por aquí el loro que comen los peces más pecesito está ahí y aquí en este estanque es donde lo vamos a echar a todos ellos bueno aquí vamos a empezar a echar aquí tenés un cabezada de león vamos a echar ahí en tu agua supercritalina vamos a empezar a echar este campo le voy a echar que se parece un huevo que se parece un huevo así ya está la grandota, la mamá ufa un dato muy curioso vamos a darla esta tiene la vasila bien blandita vamos a ver si tu pez goldfish es hembra otra forma la pancita se le pone blandita así miren como que el dedo a uno se le hunde un poquito así se ven este hembra los machos normalmente no tienen la barriga blandita siempre tienen la barriga muy dura ahí es un dato bastante curioso y es apta para reproducirse vamos a echar el verdadero dragón aquí miren lo que viene esta esta bien bonito este y así seguiremos echándolo toditos ahí en su estanque con agua limpia bueno mi gente hasta aquí fue el video si el video le gustó recuerden que para apoyar el canal es algo bastante fácil y sencillo le pueden dar like compartirlo con sus amigos dejar un gracias o dejar un super comentario legendario que ustedes saben mi gente hasta luego hablamos mañana